Inti Reimi, Fiesta del Sol Solamente en la ciudad de Cusco, capital del imperio de los Incas, patrimonio cultural de la humanidad, se realiza en su mes jubilar. La tradición incaica, religiosa, andina, el Inti Reimi se lleva a cabo el día 24 de junio de cada año, fiesta originaria donde se rinde honores al dios Sol en la gran esplanada del Saksahuamán, donde asisten miles de personas entre locales, nacionales y turistas de todas partes del mundo. La expresión quechua, Inti Reimi, deriva de Inti Sol y Reimi Fiesta, es decir, Fiesta del Sol. Este rito sagrado se estableció en el régimen del inca Pachacútec, en pleno auge del Tahuantinsuyo. Se realizaba en la plaza principal del Cusco, antes llamado Guajaypata, actual plaza mayor. Duraba varios días, el séquito del inca, la nobleza real y el ejército participaban en esta gran celebración. Con el régimen español, fue abolido en 1572. En 1944, renace esta fiesta gracias al doctor Humberto Vidal Hunda, quien hizo una petición al Instituto Americano de Arte del Cusco para celebrar el origen de la ciudad inca. Se aprobó dicha petición y se fijó el día 24 de junio, entonces denominado Día del Indio, hoy llamado Día del Campesino, todo porque concordaba aproximadamente con los días festivos del Inti Reimi del Imperio Inca. En la esplanada del Saksahuamán, en la actualidad es realizada aproximadamente por 500 actores y en tres lugares. En el templo Coricancha... En el templo del Sol, a las 8 de la mañana aparece el Sinchi, general del ejército. Luego, el ejército imperial, seguido de las Aglias, mujeres escogidas, las Tikka, las Takankunas, mujeres que arrojan flores al suelo para el paso del Inca, y los Pichakunas, hombres que limpian el suelo. Todos al son de pututos, quenas, tinjas, donde el Inca y su esposa, la Joya, aparecen seguidos por su comitiva real y la nobleza, acompañados por el sumo sacerdote Willyac Humo. El Inca, en una de las ceremonias, realiza una ofrenda a Dios Sol, derramando chicha de jora para luego dirigirse a la plaza de armas. Primer acto realizado en el Coricancha. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!